Mientras tanto, y si esto sucede, ahí en Tamaulipas, aquí en Nuevo León, lidiamos con nuestros propios demonios. El día de ayer varios agentes ministeriales fueron atacados, el saldo, algunos que quedan sin vida y algunos que están desaparecidos. Aquí el recuento. Un agente ministerial perdió la vida y dos más son reportados desaparecidos al sostener un enfrentamiento con hombres armados en distintos hechos. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia en el Estado mencionó que este martes, en el municipio de Sabinas, Hidalgo, Nuevo León, tres agentes fueron agredidos. Se detalló que durante el tiroteo, el agente José Luis Luna Peña, de 34 años de edad, perdió la vida. Como respuesta, un grupo de ministeriales se dirigió hacia el lugar de los hechos, pero al circular por la carretera La Ribereña, fue copado por sujetos armados con quienes sostuvieron un enfrentamiento. En este sitio, cerca de la guardarraya del Estado de Nuevo León y Tamaulipas, la autoridad confirmó la desaparición de dos agentes investigadores y la lesión de uno de ellos, que se encuentra resguardado. Estos hechos provocaron el despliegue de un gran número de agentes investigadores, quienes acudieron en respuesta a ambos hechos. Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.